Último entrenamiento de la Selección Española de Fútbol previo a los cuartos de final contra Costa de Marfil. Dani Ceballos no llega, lo ha confirmado Luis de la Fuente, lo hemos visto probarse con el excesio alemanito, pero todavía no está recuperado del esguince de tobillo. Eso sí, podría llegar a una semifinal o a una posible final. El que sí estará es Óscar Migueza, totalmente recuperado de sus molestias musculares en la parte posterior del muslo y sustituirá en el once a Óscar Gil en el lateral derecho. Y la novedad, habrá público mañana en Miyagi para el partido. Hasta 5.000 espectadores podrán presenciar en España, Costa de Marfil, a partir de las 10 de la mañana en España.